Aplausos Pero sí, realmente me siento así, muy feliz y emocionado Así que les agradezco que estén esta noche aquí, haciendo este cierre de este maravilloso y pequeño festival El día que el Sati estuvo en la Sierra de Coro Y un popurrí con un gato propio Voy a pensar que se llama gato con guantes ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música